Hola corazones, pues una noche más estamos aquí viendo la gala de Gran Hermano, la 3. Y vamos a ver lo que pasa, a ver lo que pasa, quién saldrá, quién no saldrá. Ahora seguimos comentando a ver lo que pasa. Yo, por mí, que se vaya Isa. Eso lo digo ahora que todavía no se sabe quién se va, ¿eh? Veremos a ver, veremos a ver. Ahora está Aramis violando, que se quiere ir. Y el ángel Garó ha intentado en el confesionario ahí que no podía salir y el koala desde fuera, él desde dentro, se había quedado atascado. Voy a ir comentando así, así se hace un poco más ameno, ¿no? Que todo de golpe. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Mira, no os engaño, ¿eh? Que lo estoy viendo. Ahora seguimos. Madre mía, madre mía, madre mía. La pantoja, ¿qué le pasa a esta niña? Es que no lo entiendo. Ya se está liando con otro. Pero a ver, no tiene uno fuera. No ha ido hace dos días y estaba ahí que lo quiere mucho, lo quiere mucho y ahora ya está con él de dentro. De verdad, de verdad, no está viendo que ese Eva, yo, mi opinión. Que, yo es que el nombre no me lo sé. No me acuerdo nunca. Pero no está viendo que se está rimando a ella para que no lo echen. No lo ve. Bueno, ahora están ahí las dos, Miriam y Isa, a ver quién sale fuera. Están ahí en la sala esta, pendiente de a ver a quién echan. Está esto emocionante. Ya veremos, ya veremos, ya veremos. Pero es que me he quedado, están haciendo el teledón. O sea, ya me sentí el otro día engañada porque el novio entró, el hombre este entró, se supone que para dejarla. ¿Vale? Se supone, porque estaba muy enfadada. Luego allí no le dice nada. ¿Vale? Mira, hasta mi pájaro está opinando. Es que está opinando porque, ¿a que sí? ¿A que sí? ¿Tú qué opinas? Bueno, eso ahora no. Total, que entró para dejarla y no le dice luego, le dice cuatro cosas y ya está. Y ella, me da igual. Luego dice que mejor que no hubiera entrado. Claro, para ella no tener que estar comiéndose ahora la cabeza y guiarse con eso tranquilamente. Hay que ver, hay que ver. Bueno, vamos a seguir viendo a ver lo que pasa. Flipo, flipo, flipo. Que acaban de decir que el nuevo concursante es Omar, el novio de la Isabel Pantoja. ¡Ay, madre! Se supone, se supone que es verdad que han cerrado las votaciones y que ya se sabe quién es la que va afuera. Antes de que se supiera que iba a entrar. Porque si ahora aún no es verdad esto de que las votaciones están cerradas, puede cambiar la cosa. Y no sería nada justo, ¿eh? No sería nada justo. Esperemos que sea verdad que están cerradas y que, madre mía, si entra él y se sale ella, lío. Y si entra y se queda ella, madre... Ya veremos, ya veremos, ya veremos. Mirad, mirad. Ahí está. Vamos a ver qué pasa. Uy, por lo menos está interesante la cosa, ¿eh? Que dice el Omar este, según él dice ahora, otra vez, que después de haber entrado él, haberle dado otra oportunidad, que ella se ha vuelto a acostar con él de dentro, y que el míster este, y que dice que ahora ya está terminada la relación de verdad. Que ahora, en cuanto tenga un hueco, se lo dice. ¿Os lo creéis? No lo sé, por lo sé. Bueno, a ver lo que pasa. Madre, ahora vamos a ver las imágenes del edredonín de los otros dos. La verdad que a este chaval le falta un hervor, ¿eh? Yo creo que le falta un hervor. Dice que tiene 30 años, pero vamos. Vamos a seguir viéndolo. Ay, madre. ¿Qué dice el Omar este? Que dice que de las que hay dentro, que le gustan, o la Aura, o la Miriam. ¿Os imagináis que se lía con Miriam? ¿Os imagináis una relación entre Omar y Miriam? Esto sería algo surrealista totalmente, ¿eh? Ay, la locura lo que se puede liar. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¿A que sí? ¿A que sí? ¿A que sí? Oh, yo, yo, yo. Me grabo en directo, ahora mismo, claro, cuando subo al vídeo no será en directo, porque van a decir quién es la expulsada. Y quiero que veáis mi reacción. A ver, a ver. Aunque seguro que ponen anuncios. Seguro. La audiencia. Ha decidido. Ha decidido. Venga, chacho. Isa, se va. Se va Isa, Isa Pantoja. Se va, se va, se va, se va. Y ahora entra el otro. Y se lía con Miriam. ¿Os apostáis? Ay, madre, ¿qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece que se haya ido, Isa? En comentarios, dejádmelo. Bien, bien, bien. Yo creía que se fuera Isa. Así que estoy contenta. Madre mía, qué emocionante. Y ahora cuando se entere que se entra el novio, bueno, o el novio, o lo que sea, porque esto ya es un culebrón. La mía y la otra llorando. La niñera llorando en plato. Bueno. Voy a seguir. Ahora os cuento. Atención, 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 que Miriam vuelve a la casa. El primero que ves al Ángel Garó en la cocina. ¡Qué cara se le ha quedado! ¡Qué cara! Buenísima la cara, muy mínima. ¡Qué fuerte! Ahora quiero ver la cara de todos. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Es que no puedo enfocar. Madre mía, es alucinante. ¡Oh! Qué falsa la otra, la pollos esta, la ollos, o como se llame. Qué falsa, que le ha dado dos besos. ¡Ay, qué falsa! Y el otro, el míster, el que supone que estaba liado con Isabel Pantoja. Así. ¡Claro! Se le ha ido su chollo. Se le ha ido el chollo. El chollo se le ha ido, ¿verdad, Ibaldi? Claro, es que se le ha ido su chollo para quedarse más. ¡Qué fuerte! Y ahora dice que le van a poner, cuando se junte Isa con el Omar, que les van a poner juntos los vídeos de cuando ella estaba ahí con el ededonin y todo con el otro. Vamos a seguir viendo. Pues eso, que se han quedado todos con una cara que flipas. Vamos, pero que flipas. Y ahora las nominaciones son a la cara otra vez. ¡Ay, madre mía! Y ahora ya está. Isa está en la sala y ahora va a entrar Omar y van a ver los vídeos juntos. ¡Ay, madre! Que ya entra. ¡Qué fuerte! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué pareja desde aquí? Y, pero a ver, le está dando un beso. Le da un beso igual, como si nada, pero no dice que no iba a estar con ella. No entiendo nada. No entiendo nada. Dice que la va a dejar. Este tío es más falso también. ¡Madre mía! Pero, ¿cómo puede ser que la acaben de dejar y se está ella riendo y como si nada? Alucinante. 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 Pero esto se quiere ni... Ni no sé qué. Pero esto es que... Esto es que... Esto es que... Pitorreo es. ¿Se están riendo de todos nosotros? No lo entiendo. Y este dice que ahora cuando entre la va a liar con el otro y que le va a hacer la vida imposible. Bueno, la vida mártir, como él ha dicho. Ya veremos a ver. De verdad. Esto no sabe ni lo que es quererse. Nada más que se quieren a ellos mismos y nada más que buscan fama y tontería. Porque se acaban de dejar. Ahora se están volviendo a abrazar. Dios mío, nos vais a volver locos. Bueno, ahora tienen que hacer la prueba esta para ver quién son los jefes y quién se quedan inmunes de las nominaciones. Y les toca hacerla en una piscina de barro. Tienen que buscar unas letras y formar unas palabras. Ya veremos a ver quién sale inmune. Bueno, han ganado la prueba del jefe. La han ganado Verdelis y Ángel. Por lo tanto, son inmunes y no se pueden nominar. Bien, 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 Verdelis no la pueden nominar. Y ha entrado Omar y ha entrado el míster y se han visto y casi se enganchan. Han estado a esto de engancharse. Esto me parece a mí que como se rocen mucho van a ir fuera porque se van a liar a guantazos pelados. Y ahora supongo que van a nominar y veremos a ver. Ahora ya conectaré, iba a decir, porque esto ya hablo como gran hermano. Grabaré quién están nominados y ya está. Bueno, pues le han puesto los vídeos a Isa de que la madre la llamó por teléfono y ahora dice ella que la han echado por culpa de que ella la haya llamado y que eso ha influenciado a la gente y que por eso está afuera. Y los nominados son el koala otra vez, no por favor, Aramis y Miriam. Ángel y Verdelis han tenido la opción al ser inmunes de salvar a una persona y Ángel se ha cagado las patitas para abajo y no ha querido salvar a nadie porque como tenían que meter a otro nominado, pues no ha querido salvar a nadie. Verdelis quería salvar al koala, que yo decía sí, 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 pero Ángel no ha querido. Por lo tanto, esos son los tres nominados. ¿Qué os parece? Darme vuestra opinión, por favor, que la necesito. Dejármela en comentarios y nos vemos en la próxima gala porque no sé si el domingo lo podré ver. Así que seguiremos informando. Muchos besitos y espero que os haya gustado. Adiós.